Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Felipe Pardo organizó una fiesta durante la contingencia. Felipe Pardo nuevamente está en el centro de la crítica, pues otra vez habría roto las reglas de confinamiento durante la pandemia del coronavirus. De acuerdo con el diario Récord, el jugador del Toluca organizó una fiesta de al menos 10 personas para celebrar a su esposa, razón por la cual incluso llegó la policía a su domicilio. En mayo, el mismo medio señaló que el jugador se había ido de paseo al Nevado de Toluca, situación que en redes sociales Pardo negó de manera categórica e incluso solicitó un derecho de réplica. Al final, el diario publicó una fotografía en la que se observó que efectivamente el colombiano se fue de paseo durante la cuarentena. En esta ocasión, Pardo habría quebrantado las reglas del confinamiento al hacer una reunión de muchas personas. Según Récord, cuatro vehículos se registraron e ingresaron al fraccionamiento Portofino, en Metepep, donde reside el jugador. La celebración tuvo música y fuegos artificiales, razón por la cual los vecinos notificaron a la policía. Los elementos de seguridad arribaron a la casa de Pardo, quien no atendió la petición de los guardias del fraccionamiento de terminar con la fiesta. A pesar de ello, los policías solo insistieron en que dejara de alterar el orden del lugar y se desconoce si le impusieron algún tipo de multa o sanción. Y Federico Mancuello sería uno de los infectados por el coronavirus. Con el arranque del clausura 2020 de la Liga MX, puesto en la mesa para el 14 o 21 de julio, los casos de contagio por el virus pandémico no cesan en México, siendo la Ciudad de México y el Estado de México las entidades donde más alto índice de casos positivos existen. Y en los últimos días, el equipo del Toluca ya reveló que la institución choristera se vio alcanzada por el virus al registrar siete contagiados dentro de sus trabajadores, sin especificar cuántos eran futbolistas, parte del staff o cuerpo técnico y mucho menos dar nombres en específico. Hace algunas horas se ventiló que uno de los jugadores contagiados sería el argentino Federico Mancuello, el ex volante independiente de Avellaneda. De acuerdo al reporte de TNT Sports, Mancuello sería un caso asintomático y su salud está estable, y el jugador solo está aislado y guardando reposo por los siguientes 15 días, antes de realizarse una contraprueba para descartar la presencia del virus. Los Diablos Rojos han dado la nota este miércoles al ventilarse una fiestón en la casa del colombiano Felipe Pardo en su domicilio, en el fraccionamiento donde residen varios jugadores del equipo escarlata. El club choricero aún no se ha pronunciado respecto al caso. Mancuello comparte plantel con otros cinco argentinos, ya que en Toluca también juegan Emanuel Gicliotti, Alexis Canelo, Jonathan Maidana, Gastón Sauro y Fernando Topio. En el fútbol mexicano, el Santos Laguna es el que más contagiados de coronavirus acumula con 15, entre los que se encuentra el técnico uruguayo Guillermo Almada y el arquero Jonathan Orozco. En segundo puesto está el Toluca con 7, en los que están contagiados tanto futbolistas como personal del staff técnico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!